Seguimos con más informaciones. El Ministerio de Salud Pública investiga las muertes e intoxicación con metanol en el país, registrando un saldo de 26 decesos y más de 90 afectados. Susana Castaño está en directo y nos presenta los detalles. Adelante. Saludos. A menos de una semana de que las autoridades emitieran una alerta epidemiológica por intoxicación de consumo de Claren, lo cierto es que la cantidad de infectados y fallecidos aumentó. Según la investigación que lleva en curso el Ministerio de Salud Pública, se han detectado al menos dos posibles fuentes de adulteración de metanol, que ha dejado un saldo de 21 decesos en distintos puntos del país. Habían sido notificados 66 casos de intoxicación por metanol al Sistema Nacional de Vigilancia. De esos 66, el 88% corresponde al golpe actual, al golpe que estamos presenciando, que empezó en la semana 13, que era la semana santa. La semana 14 empezó este domingo. Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten en que también concierne a otras instancias regular el consumo y distribución del tóxico. Es decir que cada uno de los involucrados, que hay varias instancias, no es solo de salud, no es solo de justicia, hay otros de control y de regulación que tienen que hacer su trabajo, de supervisión y de distribución. El 33% de las muertes registradas por consumo de metanol corresponde a jóvenes de entre 20 a 29 años de edad. En las próximas horas, autoridades del Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General de la República sostendrán un encuentro a fin de articular acciones para hacer frente a esta problemática. Esa es la información que tengo con esto. Retorno contigo al estudio. Susa, muchísimas gracias por este reporte.